Con Maribel no pudiste sentir lo que conmigo. Dime que me amas, imbécil, dímelo. Cállate y déjame en paz. Tengo que detener a Maribel antes de que se vaya. Reconoce que a quien amas es a mí. A quien deseas es a mí. No, Rubín. No te amo. Y jamás voy a regresar contigo. Amos, imbécil. Acepta, no imbécil, acepta que me amas. Las cosas todavía tienen solución. Tú no puedes estar sin mi belleza. Tú y yo vamos a ser feliz.